Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Música Música Gracias por ver el video. 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 Vamos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús. Pon en mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón. Oración. Concédenos. Señor tu ayuda para entregarnos. Vamos fielmente a tu servicio. Vi en la mano. En la mano derecha de aquel. No. No. Uno de los ancianos. Dios me dijo. El cordero. Dios me dijo. 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 Dios. Dios me dijo. Dios me dijo. Y quiero escucharte. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad se puso a llorar por ella diciendo si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz pero ahora está oculto a tus ojos vendrán días desastrosos para ti en que tus enemigos te cercarán con empalizadas te sitiarán y te atacarán por todas partes te arrastrarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios Palabra del Señor A ti Señor Queridos hermanos la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro del Evangelio de San Lucas sabemos que Lucas es el evangelista de la misericordia el evangelista de los pobres el evangelista del Espíritu Santo en fin muchas características teológicas que nosotros encontramos en este evangelio tan hermoso tan lindo y hoy nos presenta a un Jesús que de nuevo se acerca a Jerusalén ya hemos comentado en otras oportunidades como el Señor está caminando como el Señor se está acercando Jerusalén recuerden que es la ciudad santa recordemos que Jerusalén es el lugar entonces donde Dios tiene que manifestarse es decir donde Dios tiene que hacer conocer su misericordia y su amor la redención la salvación pedáculo aguerbaña en de Esinayema y aquí entonces nos presenta a un Jesús que está caminando y que está buscando siempre al pecador pero en este camino y en este acercarse a Jerusalén a este lugar de su propia revelación porque se va a revelar con su muerte pero sobre todo con su resurrección que es lo elemental y fundamental la verdad para la vida cristiana es la resurrección la muerte la pasión muerte y resurrección es el elemento que a nosotros nos hace creer y seguirlo a Jesús verdad no nos vamos a quedar en el Viernes Santo ni nos vamos a quedar simplemente en una pasión o en un dolor de Jesús sino que el dolor y la muerte del Señor que nos lleva a la revelación total y absoluta que es la resurrección y por eso cuando Jesús se acerca a Jerusalén y ve la ciudad dice se puso a llorar por ella Jerusalén está significando el pueblo elegido Jerusalén está significando cada uno de nosotros queridos hermanos es decir que el Señor mira nuestro corazón mira nuestra vida mira nuestra forma de vivir nuestra forma de ser y llora por nosotros esto queridos hermanos es elemental y fundamental que nosotros entendamos es un Dios que padece por el pecado es un Dios que padece por cada uno de nosotros que estamos en una situación de alejamiento del Señor que no vivimos los mandamientos que no vivimos de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo no vivimos de acuerdo a aquello que el Señor entonces quiere que nosotros pongamos en práctica de todo lo que Él nos enseña por eso fíjense la frase tan interesante como Lucas nos transmite este mensaje si tú hubieras comprendido en este día el mensaje de paz si tú hubieras comprendido este mensaje de paz entonces aquí nos está hablando de una incomprensión ¿verdad? pero es queridos hermanos una incomprensión voluntaria porque nosotros sabemos que por nuestra formación sabemos que por nuestra catequesis sabemos que por nuestra tradición sabemos que por nuestra cultura es difícil ¿verdad? en una cultura y más aún como la nuestra ¿verdad? que tenemos tantas tantas posibilidades por todas partes ¿verdad? ahora aquí te está diciendo que es verdaderamente una incomprensión voluntaria es una incomprensión voluntaria es decir que ahí está eso quiere decir incomprensión voluntaria no es que nosotros no comprendemos lo que el Señor dice ciertamente que comprendemos por eso decimos también esa frase tan interesante ¿verdad? de nuestro idioma castellano cuando decimos no hay peor ciego que aquel que no quiere ver sino que no es que nosotros no escuchamos que tenemos problemas con la audición que tenemos que ir ahí al otorrino laringólogo sino que la ñane acaba no hay problema es decir una incomprensión como nos dice hoy el evangelio una incomprensión voluntaria sabemos que robar está mal pero seguimos siendo el país o uno de los países más corruptos del mundo y la de latinoamérica y eso no puede ser si nosotros somos un país que decimos tan cristiano creo que casi 100% somos cristianos por lo menos cristianos y entonces como nosotros estamos viviendo queridos hermanos esta vocación que es lo que entendemos entonces por cristianismo porque entonces quiere decir que no estamos viviendo las consecuencias la vida cristiana tiene que ser una vida parenética parenética que quiere decir consecuencial si yo soy cristiano tengo que vivir como cristiano y por eso tenemos que saber que significa entonces ser cristianos y aquí el señor está llorando y esto se vuelve a repetir hoy se vuelve a actualizar hoy esto se vuelve a ser memorial para nosotros con esta palabra de Dios y con esta lectura Jesús se puso a llorar por la ciudad de Jerusalén pero después no vivimos las consecuencias de lo que significa esa vida cristiana esa vida asumida ante Dios entonces si tú también hubieras comprendido ahí nos habla entonces de esta incomprensión voluntaria pero lo segundo también nosotros queridos hermanos aquí en esta palabra de Dios encontramos el no haber reconocido la visita de Dios no reconocer la visita de Dios por eso después te está diciendo ¿verdad? porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios estamos en este capítulo 19 del 41 al 44 segundo elemento entonces para tener en consideración queridos amigos y voy terminando con esto nuestra reflexión del día de hoy que podemos hacer mucho más todavía ¿verdad? porque está metiendo nuestras heridas aquí está la herida queridos hermanos es aquí donde nosotros tenemos que más veces para sacar todo el virus o toda posible infección o si no meterse dice la mano en la llaga pero limpiar purificar necesitamos queridos hermanos tocar un poco estas heridas tan profundas ¿verdad? de este tejido moral de nuestra nación como decían nuestros obispos ya en el año 1970 en adelante ¿verdad? necesitamos reconstruir todo eso necesitamos volver a mirarnos necesitamos volver a escuchar y entender lo que el Señor nos dice hoy cada uno tiene que ser consciente y cada uno tiene que mirar en su interior porque el que no tenga ningún pecadillo que tire esa primera piedra y que tire contra Jesús luego contra Dios porque Él está llorando por nosotros y en segundo lugar entonces que no sea realidad lo que dice aquí para nuestra vida porque no ha sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios Dios nos visita continuamente Dios pasa a nuestro lado queridos hermanos y allí pues ya hay aníngos desea lleva tanta forma como Dios nos está regalando su gracia a través de la iglesia a través de nuestra familia a través de buenos amigos a través de tantas personas que nos aman y que nos quieren bien que así sea queridos hermanos pidamos al Señor por nuestras intenciones nuestras intenciones particulares nuestras intenciones de la iglesia y nuestras intenciones al rezar por toda la humanidad a cada intención respondamos santificanos Señor santificanos Señor por la iglesia para que la santidad de sus hijos resplandezca y sea semilla de nuevos creyentes oremos santificanos Señor por nuestra sociedad para que en ella realicemos una opción genuina por la fraternidad la justicia y la caridad oremos santificanos Señor por una creciente toma de conciencia de la solidaridad con los que menos tienen oremos santificanos Señor por la pronta glorificación de nuestra beata chiquitunga y de los siervos de Dios del Paraguay oremos santificanos Señor por los presentes para que asumamos compasión y entrega los compromisos del bautismo oremos santificanos Señor Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público y ahora te traemos sobre el altar por Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad el amor la igualdad bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti Señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano él se manifiesta con su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor Dios del universo bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro arzobispo en Mundo Valenzuela. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos, crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, Virgen de la Merced. Los apóstoles, los mártires y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro país, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Los manos y pies clavaron y Tú lo aceptabas. Más, no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUPé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la Iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram.